Le dije a mi hijo que está en séptimo de este año que nos iban a trasladar y él dijo no puede ser, no puede ser porque ellos han sido muchachos sobresalientes, nosotros tenemos muchachos que han ido a participar a nivel nacional, hemos sido muy exitosos acá en la redirección regional de Pérez Celedón. Dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, si es necesario bloquear un camino lo vamos a bloquear, si es necesario llegar en un bus esta semana o la otra semana al despacho de la ministra lo vamos a hacer, pero queremos que nos escuchen, ya es en tres oportunidades que nos han hecho esto a espaldas del pueblo. De esta manera el pasado jueves 19 de febrero un grupo de padres de familia expresó su molestia ante el posible cambio que se realizaría en 10 escuelas de Bahía Ballena, las cuales dejarían de pertenecer a la regional de Pérez Celedón para incorporarse a la dirección regional grande de Térraba, cuya sede está en Buenos Aires. Dichas declaraciones no pasaron por alto en el Consejo Municipal de Osa, donde tuvieron fuertes palabras contra este grupo de padres de familia. Es lamentable oír que los mismos vecinos de nuestro cantón quieran pertenecer a otro lado, y lo inédito de esto es que no hay justificación alguna, no hay ninguna relación de que la sede de la cual ellos pertenecen esté a 35 kilómetros, y que la sede que van a cambiar queda a tantos kilómetros nada tiene que ver con el alumnado. Los estudiantes no tienen que trasladarse para ningún lado de eso. Ahora bien, todo este comentario y esto lo estoy permitiendo en, no solo digamos en la moción presentada, sino en lo que estos dos, tanto Roger como Noemi Duarte, manifiestan, que se oponen rotundamente. Y Roger manifiesta diciendo que ellos van hasta las últimas consecuencias, si tienen que cerrar calles, cierran calles con tal de no pertenecer a la grande de Térraba. La principal molestia de estos padres es el incremento en kilómetros de traslado para dirigirse a la sede de Buenos Aires, donde se comprobó que las distancias se duplican en muchos casos. Pero la regidora Sonia Segura manifestó que esto no es una excusa válida para hacer este reclamo. Además es clara en decir que las escuelas de Bahía Ballena pertenecen a OSA, y por ende deben estar en la regional grande de Térraba. Ni los alumnos se mueven de ahí, ni la escuela se mueve de ahí, ni los padres de familia, ellos llegan donde su director igualmente, ni los directores. Además, la ley es bien clara. Si convocan a un profesor después de 10 kilómetros, el mismo MEP o el que lo convoca para una reunión, en el caso de los profesores, tiene que pagarle los viáticos. Entonces, más claro no puede estar. Lo que pasa es que eso se dejó transcurrir muchos años. Y yo lo decía ahora, pasaron 28 años, 29 de casa. Y ellos se acostumbraron a Pérez Celedón. Pero no, son de OSA, bien clarito, de OSA, ¿verdad? Incluso el alcalde oseño Alberto Col presentó una moción para que se extienda la felicitación al Ministerio de Educación Pública por la decisión de incorporar a estos centros educativos a la Grande de Térraba. La misma fue acogida y aprobada de manera unánime, lo que demuestra el rechazo y la oposición de los miembros del Consejo a esta postura de los padres de familia y miembros de las juntas de educación. Me parece que más de agradecerle al MEP en la moción que hace el señor alcalde, este Consejo por lo menos debe manifestar de que, también manifestarse, en que es oportuno que el Distrito de Bahía, por tantos años que ha estado administrado en la sede regional de Pérez Celedón, pues hoy se incorpore verdaderamente a la Grande de Térraba. En el Ministerio de Educación Pública dicen que aún no se firma ningún traslado y que el 15 de marzo habrá una audiencia con los padres de familia.